¡PROJECK ZOMBOY! Y paso las cosas y ya está Pero parece una tontería Pero puedes cargar un poquito mejor Y mira, de color verde Este como es botante de box, pues ya le viene bien Es un croata botante de box Hay que ser estúpido Mmm, tengo muchos más clavos No me acordaba que tuviera yo tantos clavos ¡Qué maravilla! Bueno, pues me prepararé algo para comer A ver, ¿podrías preparar un poco un cuenco de judías? Una olla de sopa Unas gachas de avena Suena bien Suena bien Unas gachas Que si te agachas Ya sabes lo que pasa Fresco, te lo puedes comer así tal cual No está crudo, nada Las gachas así tal cual Todo ¿Y cuánto queda la lata de avena? Bueno, queda mucho, ¿eh? Está perfecto esto Puedes hacer varios platos de esto Está bien La avena nos interesa La tele Ya no hay nada aquí Ya está buscando No todo se ve volumen porque el tío está medio sordo Es que no hay una mierda Como si el mundo hubiese muerto ya No hay nada aquí Ni en la radio Es Es como si no existiera nada en el mundo ya ¿Sabes? Qué agosto más triste Qué sensación de soledad Ay, me gustan mis bambas verdes Que pillé por ahí Es horrible, tío No puedo hacer nada aquí No puedo salir Podría coger el coche Ir por ahí Pero es que así con la lluvia Tengo poca visibilidad Es una mierda No puedo hacer nada Lo único que puedo hacer es Leer Por ahora Leer Es lo único interesante Hasta aquí Coño, no lo veía Leer y ya está Las once y media No para de llover Le ha dado alambre otra vez Las gachas tampoco le han llenado mucho Las cosas como son Puedes hacer bastantes más Y ya está Y te las vas comiendo como un gorrino Pero No dan pa' mucho más No dan pa' mucho más He mirado la trampa de lazo Trampa es uno Yo creo que Yo creo que Yo creo que Yo creo que No, hasta que no subas esto No puedes hacer una mierda Creo yo Carpintería multiplicador Por tres Genial Me he leído el libro entero No tengo otra cosa que hacer También tengo de cocina Tengo, creo, de mecánica De primeros auxilios No lo sé No lo sé No lo sé Lo único que sé ahora mismo Es que tiene que comer Porque no le queda otra Y tienes que hacer una olla de sopa Una olla de sopa La olla de sopa Si te comes la mitad Se va a hinchear como un cerdo Y eso viene bien Eso viene muy bien Vamos a hacerlo Listo Ahora Cierra aquí bien Vale, vamos a acercar esto un poco Sopa fresco crudo Cuando pone crudo Hay que calentarlo Y ya está Está bien porque tengo el horno Si no tendría que utilizar una hoguera Tendría que volver a la edad de piedra Que llegará un momento Que voy a tener que volver Porque no va a haber más remedio Puedo conseguir un generador Lo puedo llenar de gasolina Lo puedo encender Lo puedo poner aquí en medio Da igual donde lo ponga Mientras esté cerca Y le dará corriente a toda la casa Pero gastará gasolina Y para hacerlo funcionar Necesito haber leído un libro De mecánica Si no me equivoco Para saber utilizarlo Cosa que no he leído Así que Como corte la luz y el agua El agua aún Porque tengo el mar aquí cerca Lleno Hiervo el agua Me lo puedo beber Puedo coger agua de la lluvia Yo puedo coger cualquier cuenco Cualquier tontería Un cuenco La olla Cualquier cosa Ponerla ahí fuera Y se llena de agua Con la lluvia Luego lo caliento Y ya está Y ya está Creo que no tengo más ollas ¿No? Para probar eso Tengo un molde Para hornear Pero no tengo pasta No tengo nada de esto Bueno, tengo esta pasta Pero digo No tengo masa Tengo vinagre Vino tinto Vino tinto Para cuando esté infeliz Le vendrá bien Mollesca Algo que se come crudo Que no tengo ni idea De lo que cojones es Quemándose Apagar Vale Cómete la mitad Que te va Beber la mitad Bueno, pone beber Porque también quita sed Pero Mira, ya verás Es más bestia que un arabo Mira Esto es más bruto O sea Con la olla Ahí Tú te piensas que es normal Ahí De la olla De la olla directamente ¿Para qué va a preparar nada? Que eso es que quizá Lo puede preparar Ojo A ver Me sale algo No Pero es más bestia Que un arabo Este es del norte Oye, loco mío Pero no me ha inflado Inflarme Lo que se dice Inflarme No me infla Bueno, ahí se queda Lo dejo ahí Cuando tengas otra vez Le coges la olla Y te la metes en la boca Otra vez Oye, ¿por qué tengo esto aquí? El desinfectante Como tiene que estar ahí arriba Y una caja de clavos Como tendría que estar arriba Y analgésicos Que luego Luego me lío O sea, mira Y pasta aquí y todo ¿Qué hace pasta aquí, tío? Primero es auxilio Rebuscar, revista Y los soníferos ¿Qué hacen aquí? ¿Qué hacen aquí Todas estas cosas? Ay Falta organización, ¿eh? Bueno La lluvia ha aflojado un poco No mucho Unos días lluviosos asquerosos Y pues Oye, ¿qué pasa? ¿Se ha ido la luz o qué? No, hay luz Joder No me jodas No me asustes No me asustes, tío Pues nada Lees de rebuscar ¿No? O espérate Agricultura, ¿no? Que le queda Le queda poco Nada A estudiar Estos días son de estudiar Aunque se está aburriendo, ¿no? Aburriéndose Luego te lees Luego te lees un periódico Ya te entretienes, hombre No te preocupes Oh, me ha pillado Leyendo Pero ha parado de llover Por fin Por fin Eso no quiere decir Que no vuelva a llover otra vez Se ha quedado todo Pues como encharcado, ¿no? Está todo asqueroso Ah, deja de leer Tío, te estás aburriendo Te estoy amargando la vida Otra vez con el Con el abrelatas encima Oh, por favor Hostia, un perro Hay un perro vivo Hay un perrillo Cordel, cordel ¿Cuántos cordeles me hacían falta? Hay un perrillo vivo Qué ilusión me ha hecho Dos unidades Bien Tablón cierre Lo voy a probar A ver si es que realmente Tengo que subir ese nivel o no Estoy probando cosas Porque hay cosas que yo ya Ni me acuerdo Bueno, hacha en mano Por si hay algún Cabroncete por aquí fuera Parece que no Parece que está todo bien Y unos días por aquí tranquilos No, no se puede hacer Hay que subirlo un nivel Por pelotas Por cojones, tío Qué asco Joder Qué asco Que este no es un especialista Para eso, hombre Este es un chorizo Otra vez lloviendo Venga ya, hombre Venga ya La sierra la puedo dejar aquí No, no la voy a dejar aquí Porque aquí Lo conozco ¿Dónde está? La dejo aquí En el suelo Yo solo dejo las cosas en el suelo Porque se ven, ¿sabes? Recuerda que tiene la caña de pescar La hecha de madera Y aquí había hecho una lanza, ¿no? Entonces la hecha de madera La lanza está aquí Sí Me he puesto a hacer cositas, ¿sabes? Bueno, ya llevo tiempo Ya llevo tiempo esas cositas ahí, pero Yo quiero salir de casa, coño Que se me estoy aburriendo Que se aburre Nomás que se aburra Me estoy aburriendo hasta yo ¿Ves? Aquí está la hoguera Que me cadáveres Aquí hay más cadáveres Por aquí tirados Lo fui recogiendo todo, ¿ves? Poco recogidito Para cuando pase con el coche Pues no esté ahí Saltando muertos No, el coche funciona perfectamente Y el coche tiene ya sus cositas aquí, ¿no? Listas para un pequeño viaje Miren de gasolina vacío Una bolsa de plástico Para nada El gato Goma elástica No sé, ¿qué coño? ¿Qué goma elástica? La llave de cruz Para cambiar la rueda Y todas estas cosas Bueno, de principio Este coche está bien Se mantiene bien Pero este tío, pues El mecánico era el otro Por desgracia Por cierto, el mecánico ¿Dónde andará el mecánico? ¿Qué es lo que ha descubierto? ¿Qué es lo que no hubo más por un público? ¿Qué importante, Argentina? ¿Qué es lo que se medía? ¿Qué es lo que ha descubierto? Open a la rueda ¿Qué es lo que toda el público? Imp utilizado ¿Qué te llamo Por hoy ¡Gracias! 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 ¡Están creciendo arbolitos! ¡Qué cuqui! ¡Qué cuquis! ¡Madre mía! ¡Estos cadáveres llevan aquí ya! ¡Llevan la tira, tío! ¡No veas cómo llueve! ¡Cómo está apretando otra vez! ¡Buah! ¡La casa esta cómo está, ¿no? Vamos a entrar otra vez Vamos a ver cómo está la cosa aquí No parece haber nadie en casa, ¿no? No, no parece Vamos a revisar si me deje algo por aquí Seguro que sí Mira, hay otra olla Mira, por ejemplo, lo de la olla Lo de la olla ¡Se te va la olla! Ya ha recogido agua, ¿no? Agua contaminada, en un momento Se está llenando En la barrita Se va llenando de agua Luego la hiervo y tengo agua limpia Hay una sartén también Comida de perro Oye, mira, hay cosas aquí, tío Hay alimentos Hay alimentos... ¿Por qué no lo has pasado? ¡Hombre! ¡No me hagas esto! Hay alimentos aquí Vas a ver latas El cuchillo me lo llevo todos ¡Hostia, un disparo! Un disparo, no salgas No salgas ahora, tío Va a haber meneo Va a haber meneo de muertos Tío, me tiene que pillar aquí un disparo No me jodas Revista, me la llevo Me va a ser a pasar aburrimiento Como está haciendo cosas Líquido limpiador Esto no sé yo muy bien ¿Para qué vale? No sé si para lavar la ropa me vale A ver Ah, sí, mira, para lavar la ropa Bien Para lavar el hacha y todo ¿Veis así agachado? Porque yo no sé si va a haber movimiento Escucho un disparo lejano Escucho golpes, de hecho En esta puerta escucho golpes ¿Esta puerta en serio? ¿En serio? No, no sé si es esta puerta ¿Dónde es? ¿Y ese bate ahí? ¿Fue ahí en serio? Calcetines Calcetines Almohadas Con la almohada puedo hacer unas cosas Esta vez no te voy a llevar Me parece que puedo hacer unas cosillas No hay nada de aquí, ¿verdad? Buah, qué mal rollo, tío Camisa formal Almohada, llévate otra Y la camisa también La camiseta y los calcetines Todas estas cosas te lo llevas Esa ventana abierta Esta ventana abierta Que se pueden colar Joder, sí que está dura la ventana La virgen No buscaba nada Pesca avanzada Pesca avanzada, llévatelo Oye, escucho muchos golpes, tío Y diría que se enfrente, ¿sabes? Buah, qué mal rollo salir ahora, eh La olla llena ¿Ves? Agua contaminada No apta para beber ¿Se puede potabilizar si se ha servido al horno o hoguera? Lo que he explicado yo, joder No hace falta que me lo expliques más Me la llevo Tengo dos ollas Escucho golpes, tío ¿Dónde son los golpes? ¿Son dentro? Creo que es aquí donde murió el mecánico, eh Creo que fue aquí, eh Pero no sé dónde andará ¿Dónde andará este hombre? Vigila, eh Que esta zona es zona de guerra, eh Zona de guerra, anillo de compromiso Bueno, este hombre estaba casado Casado con Dios Tiene un disparo, tío Tiene un disparo, tío Y están aquí Hostia, mira, este tiene Mal rollo, mal rollo Mira, mira, mira dónde están los ruidos No lo has dado Ahora sí Uy nos va a derrotar Uy, uy, uy Alguien ha… No, no – no – No, no, no – Han entrado por los cristales No, 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 no No, 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 no ¿Dónde estará el mecánico? No sé si era uno de ellos Ah, saltan por todos lados Qué asco de gentuza Tengo hambre Y tengo susto Pensaba que era una mujer Es un heavy Un heavy metal Madre mía, qué mal rollo Mira, otro Vamos a hacer un poco de limpieza Buah, vámonos Ya no quiero hacer limpieza Mamacaca Mamacaca Me voy Paso, paso Paso de jugármela, ¿sabes? No me la juego No me la juego No sé dónde estará ese pobre hombre Pero no me la juego Esto es zona de batalla, ¿sabes? Paso, 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 paso Paso Me va a dar hasta frío Solo de verlo esto 23 grados Bueno, no sé si está mal Pero Vámonos Así Marcha rápida Si tengo esta visibilidad Solamente con lluvia No me quiero imaginar con la nieve Porque nevará Llegará el invierno Llegará el invierno Más pronto que tarde Bueno, has encontrado ropa Cositas Que vas a guardar aquí En este mismo, por ejemplo Bate de béisbol roto Bate de béisbol Buenísimo Pero llevo la hacha Este Tengo más hachas Está bien Está todo bien Está todo controlado Ahora mirad Y lavar algo de ropa Y ala No hay nada Como la seguridad del hogar Estar aquí tranquilo Macarrones con queso Ah, el limpiador Tendría que me lo dejar arriba Bueno, da igual La de la olla Se te va toda la olla Bueno, aquí está esto Por cierto No hace falta que te prepares nada Ya estaba preparado de antes Sí, ya sé que pesa la olla Ya Ahora la dejo Y ahora pondré la otra Y la voy a calentar Y bueno Lo del agua Lo del agua Que ahora es una tontería hacerlo Pero es simplemente para mostrarlo Ya está No lo hago por otro motivo O sea, no tengo otro motivo para hacerlo Vale, pues vamos a hacerla hervir Para quitarle todas las bacterias Vamos a echarle un ojo a esto Porque si no me equivoco Aquí sale el icono de la calavera esta verde Que quiere decir Peligro, cuidado Ojo, cuidado Que te puede sentar como el culo Y una vez que se va Pues el agua Bueno, supongo que dejará de poner contaminada Ahí ya está No creo que ponga O salga ninguna barrita ni nada ¿Qué más tenemos? Mechero, líquido Te mientas, pues pena Puedes lavar algo si quieres Toda la ropa No creo que llegue para toda la ropa ¿Qué es lo que está más hecho en la mierda? Creo que está más sucio Y más ensangrentado Las zapatillas Bueno Es una chorrada, ¿no? Casi, casi lavar las zapatillas Pero las voy a lavar No, hay que tener Las zapatillas en condiciones Ahora, cuidado No pises cristales Acuérdate Creo que las lava directamente Sin quitárselas ¿Eh? Por lo que veo Sí, efectivamente O sea, ha metido los pies En el fregadero Porque así de majo Y ahora está mojada Y ahora Yo creo que me la voy a quitar No pasa nada Aquí no hay cristales Mira, ¿ves? Ya está Pues ya con agua Limpia Entonces cojo Y la pondré aquí abajo Y ya está Que podría haberla pasado directamente Pero soy idiota Y lo he hecho así Porque, por eso mismo Por lo que acabo de decir Soy idiota No creo que pisoteando Si pisando el cuchillo o algo Dice Ah, me he cortado Aquí No Tiene que haber cristales Pero ojo Aquí no rompieron ventanas ¿No? No No Esta casa está bien fortificada Y está todo bien Está todo saludable Como a mí me gusta Capatillas mojadas Lo dejo aquí Y se van secando No sé a que se le enfríen los pies Y se pongan a estornudar Y digan Ah, me he puesto malo Y qué desgracia de vida Vida más triste Punto com No sé asiste ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Gracias por ver el video.